¡Suscríbete! Nuevamente para Ganso Nuevamente armando el gatillo Cortina es de la Própulo Buen ataque de Boca La entierra la Própulo Corre Gamazo, corre Gamazo No va Sirani La tiene Lucas Gargallo La pasa de largo el rebote de Cafaro La marca es de Gamazo Con el ganchito Calderón Ibar quiere ir hacia adentro Mateo vuelve a encetar Crawford busca ir para adentro Mateo con Cristal Quiere ir el Nico hacia adentro Buen pecanrol con Calderón Un buen ingreso, que talento tiene el Nico Como me gusta A distancia Calderón Lucas Pérez va para Calderón Con 4 segundos tira con Tablero Americano busca penetrar Buena defensa de Ganso Convierte el doble Buen pecanrol de Basirani Excelente ofensiva de Boca Descarga para el capitón Nuevamente intenta Ahí va Funes con el jump shot en un tiempo Defiende intenso Cangelosi Corre Calle de fondo Penetra y gana Hacer la transición Cangelosi va en un tiempo Bueno, 3 Juega para Galzón Contra el mundo Tablero Aplicándola 2-3 Porque no tiene tiro externo Boca Gringo va Sabe Ahí está Emiliano apurado Por 2 Vuelve a convertir En la del izquierdo Gargallo Va para 3 Gargallo Facundo Zárate A distancia Para la tapa Y el doble Distancia Gargallo Entrando el base de Argentino Regote de Chas Croni De 3 Gargallo Pero con ventaja del local Ahí va Cangelosi Ahí va el griego Fotios Contra el mundo Buena penetración Del Nico Nico penetrar otra vez Por Zurda Amaga Galzón Busca ir para adentro Tablero Y afuera Rebote de Galzón 6 Segundo del Libertador También adentro Busca penetrar Bandejita de Zurda Doble para Boca El Libertador Corre la cancha Descarga para Basabe Quedan 5 Quedan 4 Termina el partido En Junín Señoras y señores Ha ganado Argentino 74 a 68